Sí, mira, entendemos, hay molestia, hay molestia por parte de algunos comerciantes, hay molestia, o va a haber molestia, ahorita todavía no empieza lo bueno, aquí la situación importante se va a empezar a dar a partir del mes de noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, van a ser 5 o 6 meses de continuo trabajo, continuo de molestias, así que se van a ver, va a haber ciudadanos afectados, porque va a empezar trabajando de frente a tu casa, en la cama, en la casa, en la casa, en la cual yo represento, el trabajo importante, en la cual también vamos a batallar un poquito la situación, se van a tratar de manejar los tramos muy largos, los trabajos muy largos por tramos, es que si en la calle hay un solo sentido, no se va a tratar de un lado, paciencia y que vean que para el próximo año habrá mejores entidades, transportes y obras en la ciudad. Señor, esto es un reexor para toda la ciudadanía que tengamos paciencia, que veamos a futuro que el próximo año, por favor de Dios, en estos fechos, vamos a tener una ciudad más digna, una ciudad con mejor entidades, con transporte y con mejores obras. Señor, soy el reportero.